¡Prime! ¿Qué estás haciendo? Voy a recuperar la llave que tienes en Terrorcon y luego... ...los decapitaré. ¡Oigan! ¡Ah! ¿A quién se le antoja ayudarme? ¿Alguien aquí pidió apoyo? ¡Prime! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto es con ti! ¡Vengan! ¡Cuidado! ¡No! ¡Motor Ferocidad, prime! Pero vas a morir en este insignificante planeta No se me ocurre un mejor lugar para enterrarte Voy a acabar contigo Eso te lo prometo Están escapando No esta vez Se oye agua ¿Dónde estamos? ¿Ese ruido qué? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están buscando la llave? ¡Oye, Donkey Kong! ¡Dejen paz a mis amigos! Tranquilo, tu copa está contigo Tranquilo, gatito ¡No me comas, gatito! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡No tan rápido! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Por aquí, lindo gatito! ¡Bajen las armas! ¡No te lo volveré a pedir! ¡No, tranquilos! Eraser Primal Creí que te había perdido Y a todos ustedes Y a todos ustedes Y los otros Están Soy la única que queda viva Prime Es un orgullo Es un orgullo Eraser Estoy feliz de verte, amiga mía Pero traer a otros aquí No era parte del plan Resiento que traes malas noticias Scourge Ha venido a la tierra Nos encontró Y tiene la mitad de la llave Tenemos que encontrar la otra mitad antes que él Pero es que no estaba en la cueva Estuvo ahí Pero la cambiamos hace mucho por seguridad Y ahora, ¿en dónde está? Vengan conmigo Eso no se ve bien Cuando Scourge te toca Te deja una marca Pero voy a estar bien ¡Suscríbete al canal!